Ya el niño cuando tenga 18 años, si quiere buscar a su papá, Julián siempre va a estar ahí presente y lo ha dicho. Continúa la polémica y es que el manager de Julián Gil cuenta todo lo que va a suceder ahora que Marjorie de Sousa le logró quitar la patria potestad del niño a Julián Gil. Te cuento todos los detalles aquí, en Famosos al Día. Y es que Alberto Navarro, manager de Julián Gil, habló sobre el momento en el que el actor se enteró que definitivamente había perdido la custodia de su hijo con Marjorie de Sousa y por qué este actor aún no ha hecho ningún tipo de declaración pública al respecto. El manager de Julián Gil ha roto el silencio y cuenta lo que realmente entonces está pasando con este caso, que tanta polémica ha creado, qué va a suceder con Matías, qué es lo que está pasando realmente, por qué sucedió lo que sucedió. Todo eso lo reveló y es que hace unos días se dio a conocer entonces la noticia de que el afamado actor había perdido por completo la patria potestad de su menor descendiente. Esto después de tres años de mantenerse en una constante lucha con la actriz venezolana Marjorie de Sousa. Finalmente muchos dicen que Marjorie se salió con la suya, pero qué significa entonces realmente que un padre pierda la patria potestad de su hijo? Escuchemos lo que dijo el manager. No tiene ningún derecho sobre el niño, o sea, no decide sobre su educación, sobre si va a salir fuera del país, ya no tienen que pedirle permiso a nadie. O sea, todos los derechos del niño pasan en este caso a la madre y el padre no tiene nada, nada que hacer en la vida del niño. Sin embargo, aunque Julián Gil perdió todos los derechos sobre su hijo, la pensión fue la única excepción, pues éste tendrá que seguir pagando todas las mensualidades, aportando entonces lo que le han pedido y por eso han dejado muy en claro que Gil va a seguir pasando ese 20% de sus salarios. Incluso dicen que al quitarle la patria potestad de su hijo, Marjorie de Sousa podría hasta cambiarle el apellido al pequeño Matías. Imagínense al nivel de lo que se puede llegar y escuchemos lo que dijo. Mira, casi, casi eso viene siendo como ser huérfano de padre, o sea, es como que al niño le bajaron el padre, no existe el padre. Entonces ya el niño, cuando tenga 18 años, si quiere buscar a su papá, Julián siempre va a estar ahí presente y lo ha dicho. Pero la pregunta que muchos nos hacemos realmente es ¿por qué Julián Gil no ha salido a hacer ningún tipo de declaración desde esa sentencia? Y escuchemos lo que dijo su manager. Cuando nosotros venimos en conocimiento de que ya hay una sentencia final, Julián estaba en plenas vacaciones con su novia en Turquía. Cuando él regrese ahora a América, al continente de Estados Unidos y a México, él va a hacer alguna declaración. Pero Julián Gil tendrá entonces dentro de sus planes hacer algún tipo de apelación de esa decisión donde le quitan por completo la patria potestad de su hijo. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué Julián va a apelar? Una decisión que ya un juez dijo que sí, para que venga otro juez y ratifique lo que ya el otro juez dijo que sí, o sea. Definitivamente una situación nada sencilla para el actor. Ya él lo había anunciado, siempre venía diciendo que Marjorie de Sousa tenía todas las de ganar en este caso. Que ella tenía mucho poder, que tenía personas muy influyentes en su vida. Y bueno, estaremos muy al tanto de cuando finalmente Julián Gil regrese y haga las respectivas declaraciones que va a hacer formalmente. Siempre ha dejado en claro que va a estar allí para su hijo, que va a esperar cuando Matías tenga pues quizás la posibilidad de decidir por él propio que quiere buscar a su padre. Esperemos que de alguna manera ocurra algo que cambie esta situación, aunque sea ya una sentencia firme. Aunque Marjorie de Sousa diga que no hay nada concreto, ya es algo que existe, que está allí. Aunque no se ha mostrado la sentencia, pues aseguran que ya eso es una cosa que está completamente decidida, que no va a cambiar. ¿Para qué apelar? Como mismo dijo el manager. Pero estaremos atentos de qué piensa Julián Gil cuando él decide hablar. ¿Cómo se siente por esta situación que está pasando? Pese a que como les dije, él ya venía diciendo que esto iba a ocurrir. Era como algo que ya estaba anunciado, pero sin embargo siempre en el fondo debes tener la esperanza de que algo puede cambiar. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que recuerden dejarme sus comentarios. Y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook, pueden darle seguir acá arriba. Y si nos ven a través de YouTube, ya saben qué hacer. Suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo. Para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.